¡Suscríbete! Para hoy Un video diferente al habitual En el canal de Gandia10 Aquí ya es un poco más normal el tema de los cromos Pero en el canal de Gandia10 ya no se ve tanto ¿Verdad que no? Sí, 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 poquito a poco yo creo A mí me ha gustado, yo creo que poquito a poco lo puedo ir Implementando ahí en mi canal Porque la verdad que me gusta mucho Sí, 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 la verdad es que da juego, es una cosa diferente Que no se ve tanto, ¿no? Que me da a ver tanto FUTRAF y FUTCHAMPIONS y cosas de estas Pues mira, es un poco de variedad Y un poco de diferenciación ¿No? En cuanto a... Y de salseo, porque vas a tener... Ahí está, ahí está, ya está hasta ahí Vendiendo el dedo de la llaga, sí señor Bueno, vamos al grano, vamos al grano Si estáis aquí es porque habéis llegado Después de ver la primera parte del partidazo Ese Depor Valencia Yo represento al Depor Gandia10 Lógicamente Al Valencia Su Valencia querido amado del alma Como muchos ya lo sabéis Y en la primera parte Tenéis el resultado De cómo ha ido esa primera mitad Hace esos tres sobres de la liga Que ha abierto Gandia10 Con ese resultado Que es un tanto salseante Y que aquí vamos a terminar ¿Vale? Voy a abrir tres sobres de la liga A ver... Muy complicado el resultado que tengo Para ir a Riazor Y... Aparte con... Bueno, vamos a decirlo, ¿no? Decimos el resultado, sí o no Dilo, venga, dilo, te dejo Valencia1, Deportivo2 Ojo porque está la cosa Igualada pero con esa remontada Que hizo el de por el último sobre de Gandia Está la cosa Salseante aquí como dice el compañero Bueno... Valencia1, Deportivo2 Ahí está Efectivamente, efectivamente Así que venga Vamos a abrir los tres sobres A ver cómo termina esto Y recordar Si pierdo, si palmo Camiseta de Valencia Al canto Para suscriptores del canal de Papadre Y suscriptores del canal de Gandia10 Va a ser un... Yo confío Yo confío Ahí, ahí Si, se puede Si, se puede Si, se puede Bueno, vamos allá, venga Vamos a abrir el primero Aquí, delante de la cámara Se vea bien Aquí no hay trampa, ni cartón Vamos ahí, hostia, Valencia Te dejo que cantes Si puedes cantar ahí alguna canción De los... No, me voy bajando Porque no creo que yo Bueno, comenzamos Juanmi A ver si se ve De la Real Sociedad Gustavo Poget, el míster del Betis Griezmann Del Atlético de Madrid Fuentes Jugador del español En los Asuna Últimos fichajes Vamos, va a un empate Arda Turán En el FC Barcelona Y para terminar Juan de Ramos En el Málaga Primer sobre Y sigue el resultado Bueno 1-2 Vale, vale, vale La posesión para los dos equipos Ahí está Está de cosa igualada Está de cosa igualada Segundo sobre Segundo sobre Empezamos con Savic del Atlético de Madrid Continuamos Ojo Ojo que se viene el gol Ojo que se viene el gol ¿Dónde? ¿Dónde estamos? Gol del Depor Guilherme Del Depor Ahí lo tenemos Guilherme Últimos fichajes Número 28 El brasileño Accedido por el Udinese Al Depor De la Colonia 3-1 Se pone el Depor Ojo Ojo Que puede ser la sentencia El Valencia Derrumbado Ahora mismo Fichajes Fichajes de invierno Porque si no Mal Continuamos Venga Continuamos Dani García De Leibar Diego Rico De Leganés Marco Asensio De Real Madrid Y último cromo Bruno Del Villarreal Necesitamos Dos goles Para empatar ¿No? Sí Dos goles Para empatar Necesitas el milagro Bueno Un milagro De la hostia Madre mía ¿Te imaginas Que ahora sale Paco Alcácer Y André Gómez? Joder Para sacada de rabo Y para terminar Y para terminar Nani Y Nani también Y ya haces El golpe Ahí encima De la mesa Sacada de rabo Total Bueno Vamos a poner último ¿Qué te parece? Venga va Pero sopla Quiero que soples el sobre Sóplalo A ver Vale vale Ya está ahí Ya está ahí el sentimiento Valencianista Ya está ahí Ahí va Ahí va Ahí va Vamos Ahí Abrimos Y vamos allá Ojo que se viene gol Ojo que se viene gol Ojo que se viene gol Porque Va Cali Vamos a Cali El belga Ahí está Ahí lo tenemos 3 a 2 Ojo que Uff Uy Uy la recta final Del partidazo ¿Cómo se pone esto Señores y señores? Continuamos Gerard Moreno Del español Muy complicado está Tomás Del Atlético de Madrid Ojer Del Granada Y quedan dos cromos aquí Madre mía Son los cromos Iniesta Del Barcelona Y último cromo Chan 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 No hay nada No hay nada Manu Trigueros Del Villarreal Aaaaaa Pi 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 Final del partido Gana el Deportivo Por 3 goles a 2 Lo siento García tío Un final amargo La verdad Estuvo ahí emocionante Ese cromo de Bacali Te dio la vida Madre mía Ahí sacaría Sacaría La verdad es que Bueno Lo siento por los seguidores De Gandía 10 La victoria es para Papadri Lo siento chicos No, no, no Lo he conseguido Es lo que tiene El azar En este tipo de juegos Me libro de la camiseta Me libro de la camiseta ¿No? ¿Me libro? ¿O no me libro? Gente de Gandía 10 Por favor Suscribiros al canal de Papadri Y si llegamos a los 3K Si llegamos a los 3000 Sorteazo Sorteazo De camiseta de Valencia Es más Y voy a sortear la camiseta Que tanto le gusta Gandía de 10 Es la negra ¿Sí? Ahí lo tienes Bueno pues mira Al final Papadri Os va a hacer un regalo A todos los A todos Los que os apuntéis A su canal Y bueno Si sois valencianistas Vais a tener esa suerte Dicho esto Muchas gracias Papadri Por invitarme a tu canal A hacer el partidazo Esta vez no he tenido mucha suerte Nos hemos quedado un golito Los valencianistas Pero bueno Yo creo que habrá Otro partido Ahí la revancha La revancha A mí me ha gustado A mí me ha gustado A mí también A mí también Yo me lo he pasado FIFA Y una cosa chicos Si queréis participar Si llegamos a los 3000 Suscriptores Y queréis participar En ese sorteo De la camiseta de Valencia Claro Para poder hacer el sorteo Tenéis que comentar en el vídeo Que es muy importante Comentar en el vídeo Que queréis participar En el sorteo De la camiseta Pero El sorteo se va a hacer Si me quedemos a los 3000 O sea Lógicamente Claro O sea O sea A ver Ya que Papadri Os da esta facilidad De conseguir Una camiseta De fútbol Que la verdad Que son unas pasadas Yo no sé de dónde saca La calidad este tío Pero es que las camisetas Te quedas en plan Qué maravilla Qué regalazos Así que no tenéis que dejar Escapar esta oportunidad Porque si llega a los 3000 Suscriptores Así como regalo Ya que no hemos ganado Nosotros Pues os lo da Él como regalo La camiseta Así que bueno Dicho esto Muchas gracias Papadri Suscribiros todos Al canal de Papadri Darle ahí A suscribirse Y activar la campanita Para cuando suba vídeos Y bueno Eso Lo mismo digo Lo mismo digo chicos Gadía 10 Un placer Tener aquí en el canal Un pedazo de De youtuber Espectacular Que me saca los colores Un carisma brutal Que te engancha Da igual lo que suba Da igual que suba La FIFA Que suba cualquier cosa Porque molan Todos los vídeos De Gandía 10 Muchas gracias tío Suscribiros a ganas De Gandía 10 Que tiene que seguir Que sin más Y merecen muchísimo Más suscriptores Así que sin más Gracias a ti Por estar aquí Y habrá revancha Habrá revancha Te lo digo yo Nos vemos en el próximo vídeo Chavales Venga Hasta luego Chao Que yo levanto el vidrio Y brindo con mi tropa Hoy son Alex y Mateo Esta outro podría salir en Vimeo Estoy tocando el cuero No de una chaqueta Sino de un balón Si es de espalda Y me convierto en Pau Gasol Y te tapono Mi familia es nuestra zona De confort Es mi resort Tenemos álbum No de fotografía Sino de cromos Yo Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado el vídeo Rebobina Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado el vídeo Rebobina Yeah Que bonito Es el plaf Tío Suscríbete Para más vídeos Como este Ja